Todo empezó como un fuego al calor de la avaricia Las primeras juradas bambiles a que cantaron tu codicia Pronto pudiste probar el dulce sabor del dinero Tan sencillo de robar, que valoso caramelo La irrefrenable situación, que se desboca y no controlas Hunde tu ego en el cajón, en el que guardas la pistola Tu patrimonio iba engordando, de tal manera que no había Más que una forma de tapado, brincar a toda tu familia Tanto poder acumulado, que convirtió en un vicio siguió Olegías regadas de gota, las menores putas de lujo Duro el recuerdo que te ahoga Frío el cañón dentro de tu boca Sudor en la empuñadura De tu mano temblorosa Pero el escándalo llego Después de una mala jugada Que la prensa destapó Por lo mucho que adultaba La historia fría se convirtió En una gran broma del fiel Verdad Que se despeinaba sin control Para escondar que el tielo aquel Verdad Que se despeinaba sin control Ya no soportas la presión El miedo en asco y la vergüenza Y en un instante de bajón Tu herramientas lo se crea Dulce final para un bastardo Que no supo darse cuenta De que la avaricia rompe el saco Y al cobre la cabeza Y al cobarde la cabeza Y al cobarde la cabeza Y al cobarde Que no supo darse cuenta De que no supo darse cuenta De que no supo darse cuenta Gracias por ver el video.